Vamos rápidamente a escuchar a Darío Carreño que nos habla acerca del regreso que puede tener a las canchas, entre otras cosas. El mes pasado, una distensión en la parte de atrás de la pierna y va bien, evolucionando bien. Hoy de hecho voy a que me toquen otras imágenes para ver cómo va evolucionando, pero ya empecé a lo que es el trote, a tratar un poquito, a trabajar un poquito más fuerte para estar listo yo creo para el sábado. Yo creo que es lo que espero, obviamente regresar y regresar bien, regresar con esa oportunidad de hacer goles, porque como uno también es lo que le gusta. Y también nos habla acerca, estamos de este lado, gracias, y también nos habla al respecto de lo que viene en cuanto a la situación de la expulsión del Tuca, vamos a verlo. Bueno, ahora yo creo que estando arriba sí es más complicado, porque hay que avisarle obviamente al auxiliar, el auxiliar te mando a decir a ti, pero sí se va a extrañar, pero bueno, ahí ahora le tocó, yo creo que injustamente esa expulsión al Tuca, pero bueno, tenemos que estar bien. No, no, no es justo, no es justo, yo creo que exageran un poco, él es un profesor motivante, que uno tiene que ser responsable en su trabajo, así es que esperemos que, bueno, ahora que no lo tenemos, podamos hacer las cosas bien con la misma responsabilidad.